¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis enemigos! Estamos en un nuevo video, estamos en... ¿Cómo que estamos en Minecraft Pocket Edition? Hace, no sé, ¿cuántos meses? Pongan unos, casi un año ¿Cuántos meses pongan un año? Como unos 7 meses aproximadamente Desde que no le subí a Minecraft Pocket Edition ¿Por qué? Porque yo lo tengo que apretarle al celular Si no, se me paga y se acaba la grabación Pero sí mis enemigos, hace sí muchísimo Creo que va a ser en la serie de los dos negros Creo que hay unas partiditas que les traje Es que no le he subido a Minecraft Pocket Edition ¿Por qué se los quise traer? No mames, qué bueno que está el volumen alto Se los quise traer nada más por gusto Porque quise traerle a Minecraft Pocket Edition Dejemos un poquito de lado a Super Meat Boy Y vamos, bueno, no me quemas Porque no me quiero enojar por ese pinche juego Pero sí, Minecraft Pocket Edition Voy a hacer... Ahorita vamos a jugar un mapa de aventura Creo que está muy, muy, muy corto, demasiado corto Lo agarré ahí a YouTube, lo descargué y vámonos Y vámonos ahí Bueno mis enemigos, a todos los que interese jugar conmigo Minecraft Pocket Edition Estoy en la versión 0.15.4 La última versión que han sacado Porque como les he mencionado anteriormente Ya el Minecraft Pocket Edition Tanto como el Terraria de Android Ya los tengo comprados Así que las actualizaciones Y como soy beta tester Pues me llegan todas las actualizaciones Ya sea de las betas De todo lo cabrón De todo Y mi usuario es SealerPookie Para los que quieran agregarme Mi usuario es SealerPookie Con la S y con la P En mayúsculas Para que no se confundan Y poco más Y en transcurso del video Les voy a explicar Qué es lo que tengo planeado Para Minecraft Pocket Edition De mientras que hago otras cosas Bueno El mapa de aventura Le puse aventura Porque no sé ni siquiera Cómo se llama Pero debe estar conectado En día Lo que no me gustó De las actualizaciones De la 0.15 Es que Necesitas a huevo Estar conectado a tu Wi-Fi Para jugar con amigos Ya no puedes jugar en modo Como por decirlo local Si es que no tienes un mod O sea internet Si quieres jugar con tu primo Y no tienes internet No puedes O con tu amigo Porque no puedes Necesitas a huevo El Wi-Fi Necesitas un tercer diapositivo Con ese diapositivo Crear una red Y ya Bueno Vamos a empezar Y ahorita les explico todo Créditos Bueno Primero a darles créditos A Sebastián Guerra Que es el creador De este mapa Es mi primer mapa Espero que estés haciendo más Y todo Reglas No mods No romper Jugar al máximo Nivel Diviértete Saluda si Haces review Lee todos los carteles No mames Es mi primer Lo bueno que me va Tan fluido Tan bonito fluido Y a ver A ver A ver A ver Historia Eres un soldado élite Estás a prueba Para la base Alien Pasa las pruebas Y construye Tu EBQC Ok Ok Tu EBQC Ok Ok No mames Que pedo con esta armadura Esto Que 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 A ver A ver A ver Déjame agarrar unos Ahí está A ver A ver Déjame ver la armadura Hace un chingo Que no juego minecraft Un chingo Que no juego minecraft Aquí ni en pc Pero bueno mis señores Que les tengo pensado En traerle minecraft A ver Déjame ver que tiene Protección 100 Todo No No te pases de verga Está chetado esta cosa A ver La espada La espada que trae Beotín Aspecto fuego Agudeza Inrompibilidad Y el lar Inrompibilidad Fuego Impact No mames Está bien chetado Estas cosas Pero que les tengo pensado En traer el minecraft Pocket Edition Mapas Si ustedes son Madmakers De alguno de mis criterios Espero que vean mucho Este video Porque es importante Si son Madmakers Y todo el pedo Por aquí me pueden pasar Sus mapas Y yo les hago review Y que lo vea la gente Se supone que tenemos aquí Matalos Pero creo que Esta espada Va a tener un problema Creo que con esta espada Porque tiene botín Tiene botín Y va a haber un problema Si Me está dando un chingo De la van Creo que aquí va a dar Un puto Si Lo sabía Va a dar un pinche lagazo Por tantas No mames Pues cuenta No mames Pues que tanto Güey Eso de Es lo malo De que Esta espada Tiene botín El botín Viene siendo En PC saqueo Saqueo significa Que te Como los zombies Te dan De uno Hasta tres Su carne Y así sucesivamente Como los pigman Nos dan Además lingotes Y Lingotes Y pepitas de oro Es lo que También nos da Los pigman Pero Les tengo pensado Así Traerles review De De mapas Si son suyos Me los pueden pasar Por privado Ay wey No te caiga No te caiga No te caigas Paps No te caigas Perro No Perdí mis cosas Si las perdí Que pendejo Siler Eres un pendejo La neta Eres un pendejo Al último Te tu Wey Creo que en mis videos Siempre debe de haber Un fail Como para Que me pase algo Lo único que tenemos Es un arco Junto con Junto con flechas Es lo único Ay wey Ay wey Ay wey Todos se murieron Bueno hay que dormir Para que se haga día Pero en total La cosa está de Si ustedes son más makers Se los voy a repetir Y quieren Darse a conocer Ustedes mismos Desde sus mapas Y todo el pedo Me los puedes pasar Por privado En twitter El link O por facebook Por Nomás por esos dos medios Me lo pueden pasar Sus mapas Para poder yo Hacerle review Ay wey No 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 Me muero Me muero Me muero Corre 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 Espero que En esta pinche Siempre en las caídas Debe de ver agua Siempre 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 Estoy por morir Lo malo De esto Es que no voy a poder Regenerar vida ¿Por qué? Porque No Tengo hambre Tengo hambre Nada más Por eso no voy a poder Regenerar vida Yo no sé Como siempre Como Willy Redice A la derecha Yo me voy Toda a la izquierda A ver que pasa Pero total Pásenmelo por El link directito De sus mapas La tiene a la puta Primera Sus links directos De sus mapas Para yo hacerles review O cualquier cosa Y así pasen Por sus canales Y todo el pedo Igualmente Les voy a traer Otros tipos De mapas Para que los vean A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Información Espero que nadie me ataque Porque no tengo vida Camina de cuatro pasos Hasta el frente Dos hacia la izquierda Cinco pasos Hasta el frente Trece de la derecha Y al frente A ver A ver A ver A ver Tíos Déjame anotar esto Tengo un Un cuaderno En el cual Aquí noto ideas Cosas que necesito grabar Cosas que necesito hacer Pornografía Toda esa cosa Es lo que punto por aquí Déjame ver Una hoja Blanco Una hoja Un agua blanco Y dice Camina cuatro pasos Hacia el frente O sea Para arriba Dos a la izquierda Cinco en frente Otra vez para arriba Tres a la derecha Y uno al frente Y bueno Ya para el frente O sea Uno para el frente A ver A ver A ver A ver Antes de que me confunda Mucho Cuatro Dos Cinco Tres Y vámonos Vamos para adentro Paps Pero no mames Hoy estoy grabando Un domingo Domingo ¿Qué día es? Domingo treinta y uno Ayer fue sábado El plan Era de que yo no iba a ir A la A un evento de youtubers Que iba a haber Aquí en Guadalajara No pensaba ir ¿Por qué? Porque ya tenías planes Con una muchacha Lo cual No les voy a contar ¿Qué pasó? Se fue más A ver Dos para la derecha Uno Dos Ay güey No te caigo Uno Ah mira Te lo marcan Acá abajo Uno Dos Luego cinco Para el frente A ver A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres para acá Y vámonos Ay güey Ay no mames Que puta suerte Y si No les El evento No iba a ir No pensaba ir Al evento de youtubers Que iba a ser Aquí en Guadalajara A ver ¿Qué es esto? No hay comida por aquí A ver Guarda tus cosas Pues cuáles putas cosas Si ya las perdí Comida 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 Hay carne Aquí hay carne Aquí hay carne Ah güey Tenía patata Tenía patata A huevo Revivimos A ver Y aquí que dice Gracias por ¿Qué? Construye ¿Qué? Nada más es esto Nada más es esto El mapa Y construir una casa No te Tócate los huevos Tócate los huevos Materiales Hay que agarrar Esto del nether reactor Esto también Y un poco de esto Pero sí Así estuvo la cosa Supongo que iba a salir Con una muchachita Al final Todo terminó mal Total Le dije a Zack El que me Etiquetó Al Al tag De ¿Cuál tag? Al apocalipsis zombie Como él sí iba a ir Y si ya estaba ya Le dije Güey Siempre sí voy ahí Ahí espérenme Para Por comernos una pizzita Ahí en la dominos Total Llegué como un A las 3 iba a ir Llegué a las 4 A ver 1, 2, 3, 4, 5 Llegué a las 4 Al evento A las puras Pinches No 4 y media O algo así Llegué al evento Total Comimos pizza Y todo el pedo Bueno Yo grabé un vlog La neta Les grabé un vlog Ay cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Les grabé un vlog Ahí mismo En el evento Que estuvo chingón No mames Una morra me robó Hasta la cámara Me robó mi celular Para No sé ¿Qué querían hacer? Pero Me robó mi celular Y estaba grabando Igualmente No sé si Si apoyan mucho Este video Les voy a traer Lo más pronto Posible Ya editado el video Del evento Si apoyan este video Dándole like Compartir Y Ver este video Claramente está En Traerles el vlog Que si no mames Estuvo bien Estuvo super chingón Creo que valió más la pena Que estar con la morra Muchísimo más la pena Porque estuve conviviendo Estuvimos conviviendo con él Grabamos vlog Grabamos mamá Estuvo chingón Estuvo chingón La neta Nunca había pasado Tan chingón día Igualmente Si me siguen en En Instagram Bueno Muy pocos Casi nadie me sigue en Instagram Porque son bien cotizados Ustedes Si me llegan a Seguir en Instagram Ahí van a ver fotos Unas pocas fotos Del evento Puta madre Me estoy cayendo Nada más Que su puta madre Y así es Les voy a traer Más pronto Igualmente En Minecraft Oca Edition Creo que también Los voy a traer Más pronto No quiero grabar De PC Porque ya no me interesa Fueron PC Y también No sé Mi cuenta Puta madre Ya me enfadé Ya me enfadé La casa A ver Hay que construir A lo pendejo Ya me enfadé De hacer una casa Un cuartel O una base Porque los pinches Alien se parecen A los creepys A los pinches creepys Pero bueno Los visilerinos La neta Mil gracias A todos ustedes Por hacer todo posible Esto La neta Sin ustedes No sé que haría Vamos a ponernos En tercera persona Con mi esquinta Y mi esquinta También la tengo aquí Me veo bien Pinche guapo Cabrón Me veo bien Pinche guapo Pero si Bueno mis Los librinos Espero que me apoyen Mucho con este De Minecraft Pocket Edition Porque si les quiero Traer un poco A los que son Muchos de Minecraft Pocket Edition Si ya les dije Ya se los voy Y se los voy a comentar Si son Mindmaker Y cualquier cosa O si me quieren Pasar un mapa De por ahí Que quiere que juegue Ya sea de parkour O cualquier cosa Déjenmelo La descarga directa La descarga directa O el video Ya de plano En mi página De Facebook O por mensaje Privado O por Twitter Igual en El mensaje Primero me lo deja Yo la descargo Y lo juego Con todo gusto Lo juego Y aquí vamos a estar Un buen tiempo Si también Si quieren Si yo también pienso A grabar Con ustedes Solo es que Tenga disponibilidad Mucha disponibilidad De poder grabar Y no se Podemos grabar Un mapa De pvp Ustedes contra mi Todo ese pedo Podemos hacer Igualmente Me lo pueden decir En los comentarios Ya se que No tengo tanto apoyo Y espero que Y espero que Doyen adelante Por favor Y se los pido De mucho No es por Mamá verga De que me apoyen Mucho en mis videos En todos los videos Que subo De las series Que tengo Como Undertale Como Super Meatball Como Legend of Zelda Aunque eso Lo estoy más jugando Por mi propia cuenta Y por No se Por lo más grabar Y ya Porque bueno Por grabar Y subirlo Porque no se Me gusta grabar Y subir Juegos así Muy chingones No tanto así Como Cullos City Porque eso no Ya no soy Pro en Cullos City Todo eso Pero bueno Mis celerinos Espero Que tengan un bonito Inicio de semana Que estén todos bien Que tengan un bonito Y hermoso Lunes Y también el inicio De pinche semana Y ya saben Salúdenme a su hermana Si está bien bonita Salúdenme Y si quieren Ahí me puede hablar En mi página En mi página de Facebook Me puede hablar Para que sean sus Nueros y todo el pedo Ah no Sus nueros Es su Su jefa Que pendejo estoy Pero bueno mis celerinos Espero que Compartas este video Le des like Y lo importante Si eres nuevo En este Si eres nuevo En ver mis videos Y toda la cosa Te invito a que te suscribas Que está en la Parte de abajito O en la parte de abajito En todo Android Abajo a la izquierda O en Abajo a la izquierda También en PC Bueno en En ordenador En escritorio También ahí te invito Y te invito a que pases Si eres muy fan de Terraria Y toda la cosa Te invito a que pases A la temporada Número 2 De las aventuras ¿Cómo se llama? ¿Cómo le puse? No me acuerdo De la versión 1 2.4 Que está en Terraria Igualmente ayer Les traje un noticiero Súper importante De Terraria Pero sí Si quieren Ahí está más completa Esta serie Pueden aprender Muchas cosas Si les interesa Mucho de Terraria Y les invito A que pasen Y la vean A mí me va a agradar Mucho que la vean Pero bueno mis celerinos Esperen que estén Todos bien Y que tengan un bonito Inicio de semana Adiós